Trabajos del IPNICONOSUR demuestran que la tasa de retorno de la fertilización de nitrógeno, fósforo y azufre en promedio en los 10 años es de 3 a 11 dólares por cada uno invertido. La fertilización líquida, el manejo adecuado y por ambiente de los maíces tardío y el momento adecuado de la fertilización, sobre todo con micronutriente, son las claves del éxito en tres arroyos que lleva adelante el ingeniero Guillermo Pugliese. En tres arroyos, el sur de la provincia de Buenos Aires, el manejo del agua es clave para determinar la estrategia de fertilización apropiada que potencie los rendimientos del maíz. Conocedor de los requerimientos de la zona, Guillermo Pugliese repasa algunos aspectos centrales de manejo. Estamos en una zona que la principal limitante siempre fue el agua, o sea, estamos en una zona donde llueve anualmente 800 milímetros y que de esos 800 milímetros, entre diciembre, enero, febrero y marzo ponele, llueven 250 barra 350 y un maíz de alto rendimiento necesitaría alrededor de 600. Si hacemos maíz, lo tenemos que hacer en campos que hayan guardado agua o campos que tengan una profundidad para que puedan guardar agua durante el periodo del cultivo, si es que llueve bien. Hace como 5 o 6 años, empujado por la gente básicamente de Dorrego y también seguía se empezó a usar en tres arroyos, empezaron a ver qué pasaba con bajar densidad de plantas. Y bajar densidad de plantas, primero se bajó a 50 mil, después se bajó a 40 mil, después se bajó a 30 mil y en Dorrego ahora están hasta con 25 mil plantas por hectárea. Estamos hablando de planteos muy distintos, 25 mil es casi un tercio de bolsa, lo normal era sembrar una bolsa por hectárea, que eran 80 mil semillas, ¿no? Todo eso llevó a que el maíz ahora puede entrar en distintos ambientes, en ambientes de menor productividad y también puede ser un negocio, porque antes si no te daba 7 mil kilos el maíz no era negocio y cuando vos sembrás 80 mil plantas en un ambiente de más errática productividad, podías cosechar un año 3 mil kilos y otro 10 mil, pero era muy errático, entonces muchos años perdías plata, entonces no lo se hacía. Ahora no, ahora cosechas todos los años 6 mil, 7 mil, 7 mil 500 kilos con un paquete tecnológico inferior por ahí en nutrición, porque no tenés que poner 400 kilos de solmix a un maíz con 20 mil plantas, capaz que con 200 kilos estás bien y no necesitas ponerle 140 kilos de diamónico, sino que con 70, 80 kilos de diamónico estás bien. Ese es el gran salto que tuvo el maíz en esta zona, de sembrarse capaz que 7 mil o 8 mil hectáreas, ahora se sembran como 20 mil en esta área en la que estamos hoy. Y que terminó favoreciendo en el conjunto, porque después del maíz hay una buena soja, el maíz es además de aportar cobertura, de aportar carbono, es un cultivo que deja un montón de residuos con una buena relación de nutrientes para el cultivo que sigue, que generalmente el cultivo que sigue después de un maíz es una soja. Así que una soja sobre maíz es bastante factible de cosechar entre 300 a 600 kilos más en esta zona respecto a si esa soja viene de un cultivo distinto, como por ejemplo un trigo soja de segunda. Porque por ahí cosechar 400, 500 kilos más de soja al otro año, estamos hablando de cosechar 100 dólares más por lo menos y 100 dólares hoy es un montón de plata. ¿Y cómo se diseña la rotación y su nutrición en base a las condiciones económicas y productivas que hoy vive el productor? Primero es muy importante tener, aunque sea en una explotación agropecuaria, una rotación ideal. Después esa rotación ideal a veces uno la tiene que ir cambiando con la realidad, pero la rotación sirve para controlar malezas. Segundo, el aporte de carbono y la cobertura. Por ahí, como estamos en una zona en la cual la limitante es el agua, generar cobertura, hacer cada tanto un maíz, hacer buenas gramíneas, nos benefician a los cultivos que vienen, porque cuando dejamos el suelo descubierto acá, se calienta ese suelo y pierde humedad. La transpira agua que no la está transpirando el cultivo, la está transpirando el suelo, entonces eso es una pérdida. Uno como productor tiene que tener en la cabeza una rotación ideal, pero después la tenés que ser un poco flexible a cómo viene el año a año. Por condiciones de clima y potencial de los híbridos a utilizar, las necesidades nutricionales de un maíz temprano son diferentes a las de uno tardío o uno de segunda. Maíz temprano es un maíz que lo sembramos en el mes de octubre, es un maíz que sale sobre un suelo frío y por lo tanto es un maíz que va a necesitar una buena dosis de arrancador, una buena dosis de fósforo. Cuando hablamos de maíces tempranos tenemos que hablar de dosis de 120 a 140 de diamónico. Para que tengan una idea, un maíz de 10.000 kilos me está extrayendo del campo el equivalente a 150 kilos de diamónico. También puede ser muy importante el zinc en un momento inicial en los suelos fríos y en los maíces tempranos. Y por supuesto el nitrógeno y el nitrógeno y el azufre. ¿Qué maíz es el que más se fertiliza con nitrógeno y azufre? El temprano porque se hace en una época más fría y el de segunda porque tuvo todo el invierno una gramínea u otra especie tomando nutrientes y desarrollando su potencial. Entonces el maíz de segunda queda muy desprovisto de nutrientes. El intermedio que no se siembra en octubre ni se siembra a fines de diciembre, que se siembra más o menos a fines de noviembre. Ese maíz tiene como diferencia respecto al temprano, por sembrarse un mes más tarde, que el suelo se calentó más. Y al tener ese mes y pico, el suelo me liberó más nutrientes. Entonces por ahí, si era necesario usar en un maíz temprano 130 a 140 kilos de diamónico, quizás con 80 a 100 kilos de diamónico en ese maíz tardío esté bien. Para generar el mismo rendimiento. Algo parecido pasa con nitrógeno. Si yo necesito 400 kilos de solmix o 120 kilos de N en un maíz temprano, quizás necesite 300 kilos de solmix o 90 kilos de N en un maíz tardío. ¿Por qué? Porque el suelo se calentó y me liberó más nutrientes. Y en base a los ensayos y experiencias a lo largo del país, ¿qué recomendaciones de nutrientes, dosis y el momento fenológico transmiten para alcanzar máximos rendimientos campaña tras campaña? Lo que muestran los ensayos de esta zona y que eso es parecido a otras zonas, se puede replicar en otras zonas, es que solmix le gana a urea en alrededor de 300 a 400 kilos y solmix le gana a urea entre 400 y 500 kilos. El ensayo este lo que mostraba recién era que había dosis de 30 kilos de N como urea, como guan, como solmix, como solmixin, 60, 90 y 120 kilos de N con cuidado de una de ellas. Y recién les mostré muy clarito cómo, por ejemplo, 30 kilos de N como solmix estaban igual que 60 como urea o 60 como solmix estaban igual que 90 como urea. O sea, el aplicar nitrógeno como solmix o nitrógeno como una solución nitrógeno-sufrada nos está dando una eficiencia mayor que está en el orden de los 20 a 25 kilos de nitrógeno. ¿Y cuál es el rol que juega en el estado fenológico del maíz el complemento dentro del planteo nutricional del zinc? El zinc es un micronutriente que actúa en lo que es toda la elongación de las células. Básicamente el zinc en una etapa temprana lo que tiene es que genera una planta más vigorosa, que nace más rápido, que crece más rápido. Y las deficiencias de zinc, en este caso este tratamiento tiene solmix, son franjas internervales más claras en la lámina de la hoja. Eso en una etapa temprana que puede ser hasta 4 o 6 hojas de maíz. Después lo que nosotros vemos es que la planta que tiene zinc está más verde. Supuestamente una planta más verde puede fotosintetizar mejor y por lo tanto puede aportar algún plus de rendimiento. Una espiga que tiene solmix puede ser más larga, puede tener más cantidad de granos por línea. Un maíz tiene 14, 16 o 18 hileras y lo que podés tener muchas veces es tener más granos por hilera. Las respuestas a zinc en esta zona están cercanas a cero, en el peor de los casos, y hasta 250 kilos. Y en las zonas núcleos pueden ser hasta 500, 600, 700 kilos tenemos de respuestas. Y una cosa que nos llamó mucho la atención, y yendo de nuevo a FINA, es que empezamos a encontrar respuestas a zinc iguales o casi mayores que a maíz en muchas zonas. Esto pasa mucho en la zona centro y norte de la zona núcleo sojera maicera. Publiese analiza la evolución de la fertilización líquida y las perspectivas para este segmento de mercado. Nosotros arrancamos en 1995 vendiendo mil toneladas de guán en ese momento. Después, en 97, 98, ya pasamos a vender todos los solmix y ahí hubo un salto grandísimo. Y hoy el mercado de líquidos está en un 30, 35% del nitrógeno que se comercializa en Argentina. Los cultivos que primero lo adoptaron fueron los cultivos de verano. ¿Por qué motivos? Vos con los líquidos tenés varias ventajas. Algunas son operativas y otras son técnicas, o sea, ventajas agronómicas. ¿Cuáles son las principales ventajas agronómicas? Que un solmix aplicado en una época cálida no volatiliza respecto a una urea. O sea, se pierde mucho menos el nitrógeno. En la zona núcleo se puede perder una urea hasta un 35, un 40% y un solmix se puede perder un 3, un 4, un 5%. Es mucha diferencia. La otra ventaja es que el maíz se siembra a 52 o a 70, ¿no? Cuando yo chorreo solmix estoy poniendo un solo chorro cada 52 centímetros o cada 70. Entonces estoy mojando este poquito de rastrojo porque el chorro golpea el rastrojo y queda en cambio. Si estoy poniendo urea lo estoy poniendo desparramado en todo el rastrojo. Eso me genera una pérdida que no es una pérdida para el sistema pero sí para el cultivo, que se llama inmovilización. Me lo agarra el rastrojo y no me lo permite liberar para el cultivo. Está bien, no se pierde del sistema suelo, pero no lo ve ese cultivo. Y después cuando vamos a las ventajas operativas, uno cuando aplica un líquido puede estar aplicando con una pulverizadora 200, 250 hectáreas por día. Y cuando uno tiene que incorporar una urea hace 30 hectáreas o cuando tiene que bolearla con una perramadura de sólidos, está haciendo 100, 120 hectáreas. Así que por ese lado también. Además de que cuando uno aplica con un mosquito está aplicando una dosis uniforme en todo el ancho del botalón. Nunca voy a tener una aplicación tan uniforme entre una fuente líquida, siempre a favor de la líquida, con respecto a una sólida. BUNGE es una de las empresas que más ha trabajado para cuantificar las respuestas en la fertilización del cultivo de soja. Guillermo Pugliese repasa la evolución de la superficie con la oleaginosa y su inclusión en las rotaciones en tres arroyos. La introducción del cultivo de soja ha llevado a, por un lado, a limpiar los campos de malezas que eran resistentes a otros herbicidas. Y con la introducción del glifosato eso generó que se puedan limpiar muchos campos que antes estaban muy enmarezados todo el año, que con el girasol no se podían hacer. Por lo tanto, después de esa soja hubo buenos rendimientos de trigo o de maíz. Eso es lo positivo. Después, un cultivo de soja ha hecho que las extracciones por ahí, año a año, sean más altas. Y para colmo, un cultivo que no tiene fama de responder tanto a la nutrición como a otros cultivos. Entonces, todo eso ha hecho que se hayan caído los niveles de fósforo, principalmente en toda la región. Antes, capaz que, como esto es una zona muy triguera, capaz que estábamos hablando de 15, de 12 partes por millón y hoy tenemos 8, 10 partes por millón de fósforo. Y así pasa con distintas regiones de nuestra pampa húmeda. O sea, los niveles de fósforo han caído mucho. Si queremos hablar de sojas de 5.000 kilos o de 4.000 kilos, tenemos que por lo menos pensar de que hay que tener 13, 14 partes por millón de fósforo en el suelo. Si queremos hablar de otros potenciales, podemos manejarnos con un poco menos. Guillermo, ¿cómo están trabajando en buscar las diferencias entre los rendimientos potenciales y los que obtiene el productor? Desde la empresa y en colaboración con los Cintas y con un montón de organismos privados y públicos, hemos trabajado desde Bunge en una idea de ver qué respuestas hay en un tratamiento arrancador o una dosis productor de 30 a 50 kilos de fertilizante versus una dosis de reposición, que sería una dosis a la que extrae un cultivo de 4.000 o 4.200 kilos, que más o menos son 120, 130 kilos de monomónico. Estamos haciendo trabajo, ya llevamos 5 campañas en esto y las respuestas entre esa dosis arrancador y la dosis de reposición están en el orden del 13, 14% de incremento, que cuando hablamos de kilos de soja, estamos hablando en alrededor de 400 o 450 kilos de soja. Y cuando hablamos, si comparamos esa dosis de reposición versus el testigo, estamos teniendo incrementos de alrededor del 23, 25%, que son 400 o 450 kilos más de soja. La fertilización residual durante el invierno mostró resultados estimulantes para la soja. Vos podés fertilizar la soja de dos formas. Una es poner en las gramíneas de invierno o en el maíz una dosis más alta de la que requiere ese cultivo. O sea, vamos a poner un ejemplo. Si yo voy a hacer un trigo de 4.500 kilos, que necesita 90 kilos de diamónico, por decir algo, una alternativa sería, en vez de poner 90 kilos de diamónico a ese trigo, ponerle 140, 150 kilos de diamónico para que me quede fósforo residual a la soja. Y la otra alternativa es usar esas dosis de reposición, pero de una forma temprana, pensando en fertilizar en el invierno o hasta en el otoño o a la salida del invierno, con dosis más altas y sacarlas de la sembradora por dos motivos. Una, porque mejoramos la autonomía, o sea, podemos sembrar más cantidad de hectáreas por día sembrando solamente semilla. Y segundo, porque si aplicamos dosis altas junto con la línea de siembra, podemos tener daños en la semilla, daños provocados por el fertilizante, ya sea efecto salino o efecto del amoníaco. ¿Y cuántos son los ensayos que llevaron adelante y cómo fue la metodología para lograr estos resultados? El año pasado hicimos 30 ensayos en distintas zonas de la región pampeana, donde íbamos a distintos productores, le preguntábamos al productor en julio, en agosto, qué lote iba a ser soja, tomábamos una muestra de suelo, veíamos el lote y le preguntábamos con cuánto fertilizante él iba a sembrar su soja en octubre, noviembre. Con ese dato nosotros poníamos el resto del fertilizante que necesitamos para llegar a la dosis que se necesita para reposición, para niveles altos de rendimiento. Y eso se puso en septiembre, en agosto, se hicieron esos tratamientos. Después se sembró, el productor sembró la soja con su fertilizante y se cosechó esa zona más fertilizada versus la otra. En el promedio de todas las zonas dio 14% de rendimiento extra la dosis punge o la dosis reposición versus el tratamiento del productor. Y después cuando lo abrimos un poco por regiones, por ejemplo en el sudeste, en esta zona, dio un 13%. Cuando hablamos del centro de la provincia de Buenos Aires, Aladillo, Pehuajó, Deró, Enderson, tuvimos un 20% de respuestas respecto a la dosis del productor, no respecto al testigo. Y cuando vamos al norte de Buenos Aires, 15, 16%. Cuando vamos a Córdoba, 10, 12%. Tengamos en cuenta que cuando nos vamos más al oeste y más para arriba hay más fósforo, por eso que las respuestas todavía no son tan altas. El problema de fósforo es un tema que cada vez es más grave. Cada vez vemos que la brecha entre el paquete alto y el que hace la media de los productores se agranda. O sea, hoy capaz que hay genética para producir 7.000 kilos de soja. Y por ahí, en algunas zonas nos conformamos con 5.000. Pero esa brecha es muy grande y yo creo que esa brecha que por ahí, no sé, en mi zona son de 1.000 kilos. Esos 1.000 kilos dependen de un montón de cosas, pero la nutrición y básicamente el fósforo capaz que representa alrededor de 600 de esos 1.000 kilos para este barrio, para el sur. Tenemos que tratar en lo posible, y más cuando tenemos campos propios, de pensar en que por qué no podemos cosechar lo que se cosechan en esos módulos de alta tecnología. A través de lo que denominaron expedientes bunge, ensayos en campos de productores revelaron ventajas en la fertilización con fósforo, pero también al aporte de azufre y bolo. Tuvimos 14% de rendimiento en la soja a la dosis alta de fósforo versus la dosis productor y después un efecto de un 6% más en el trigo que siguió a esa soja. Y eso que ese productor puso 130 kilos de diamónico al trigo, o sea, es una dosis fuerte. Pero se ve que el efecto residual ese también se notó este año, por lo menos en la gramínea. Cuando hablamos de soja, fósforo es el nutriente en el cual tenemos que poner el gran foco. El otro nutriente importante en soja, y es variable según las zonas de nuestra pampa húmeda, es el azufre. Hay zonas con mucha respuesta a azufre, como son toda la zona núcleo-sojera. Y después, a medida que nos vamos a los extremos, al extremo sur en este caso, las respuestas son un poco más erráticas, pero también hay años con respuesta. Y el tercer nutriente es el boro, que es un micronutriente, que tiene respuestas que van en el orden de los 100-150 kilos. Que una vez que uno hace las cosas bien con fósforo, que hace las cosas bien con azufre, el boro es el nutriente a mirar. Así que es el paquete que hoy ofrecemos para tratar de cortar esas brechas, digamos, entre esos bloques o esos módulos de alta producción versus la media de cada una de esas zonas. Vayamos ahora al resumen.